¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día más. El día de hoy estamos 24 de diciembre. Estamos a horas de pasar la Navidad. Ya hoy día tenemos que empezar con los preparativos y todo. Voy a abrir un poquito aquí la cortina. Ya estamos 24 amigos y pues vamos a celebrar la Navidad. Ya estoy mucho mejor ya de la vista. Estoy como con mucha picazón del ojo. Pero ahorita me acabo de poner las gotas para que como que me calme. Calma muchísimo el dolor. Y lo que les quiero enseñar amigos es las cosas que compré el día de ayer. Hay una bolsa que me falta traer. La voy a traer ahorita. Son compras de último minuto porque ayer viendo que ropa les voy a poner a mis hijas y demás. No había ropa. Les voy a enseñar como vaya saliendo ya amigos. Bueno primero compré esto. ¿Se acuerdan que compré un azucarero? Un así como de un venadito. Pues estaba a... Esto lo compré en precio normal. Me costó 50 liras. Y hoy día, ayer que fui a la tienda. En el centro comercial. En el otro centro comercial. Estaba con 50% de descuento toda la tienda de... Pues así de decoración de Navidad. Y este... Me puse a ver los precios. Porque el suco se metió a que le hagan un masaje. Porque está mal de la espalda. Todo el brazo esto le duele. Parece como si le hubiera dado aire y la pierna, la mitad del cuerpo le duele a la pierna. No puede pisar bien. O sea, el pie no puede poner bien y todo el hombro le duele. Entonces se puso ahí que le hagan un masaje. Porque había así como fisioterapia. Algo así. Entonces en eso yo dije voy a meterme a... A ver las cosas. Porque en media hora no voy a estar sentada ahí. Y miren me compré lo primero. Esta tacita que está sucia. La veo bien sucia. Pero a ver bien protegido en esta cajita. Miren. Me compré esta tacita de navidad. No tiene el precio ahorita. Es de la marca Caraya. Ahorita voy. El turco está preparando el desayuno amigos. Este miren. Esta taza de navidad me gusta porque es este color. Y como que se ve bonito. Compré esta taza que me gusta. Que está bien... Miren. Bien protegida. Por ahí dije el turco ¿Qué es esa caja? Yo no me acordaba que era la taza. También el turco me pidió por internet. Estas cositas que ahorita les voy a enseñar. Menos mal llegó hoy día porque si llegaba mañana ya pa' qué. Si la navidad es hoy día. Pedí esto miren. No sé cómo lo puedan ver. Así. Son unos aparatitos para poner los servilleteros. Y me gustó mucho en este color. Pedí este y otra cosa más. Pero creo que el turco no me ha pedido lo otro. Eran como unos... Porque tenía que comprar para que el envío sea gratis. Pues algo más. Y pedí como unos... Como una cadenita para que los lentes se me queden colgando en el cuello. Pero son así. Son seis. Entonces me han llegado seis de estos reciéncitos. Hace un rato. Con esto así en doradito. No. En color plata. Son con estas perlitas. Son seis. Y la calidad está buena. Pensé que era como un plástico. Pero está bueno. Está resistente. Entonces bueno. He pedido ese. Que me llegó recién. Para decorar hoy día la mesa. Ahorita tengo trabajo. Un montón de cosas que hacer. Y el turco se compró esta taza. Miren. Que se lo voy a sacar ya. Y esa taza también la voy a poner ya para... Le digo. ¿Por qué no compraste una más? Porque está súper bonita. Para tomar nuestros cafecitos. Miren. Es una taza doble. Ahorita se los voy a enseñar. ¡Umit! ¡Sinif! ¡Ya! ¡Vistíamos! Porque para tomar nuestro café. Queremos tacitas. ¿No? Entonces miren. Esa tacita tiene doble. Y yo pensé que era más pequeñita. Porque yo tengo una que es así de esta batería. Pero no doble. Entonces. A ver. Este me... La mía. Mi taza me ha costado más barato. Esta costó 40 liras. Pero esta buena. Grueso. Doble. Hace que vas a ver el café por dentro. Se lo voy a dar para que ya lo pueda usar. Ahorita está preparando Menemen. Creo. Creo que está preparando Menemen. Entonces compré. Eso le he comprado media panty satuana. Que no... Que no tienen color blanco. Ni... Ni negro. Alguna ropa que le gusta con blanco. Otro con negro. Entonces le compro. Le compro ahora amigos de 13, 14 años. Porque si no. No le dan. Y bueno. Compré dos vestidos. Un vestido. Fui como que rápido. Y la única tienda que tenía como que cerca fue la de Waikiki. Y le he comprado este vestidito a Lara. Miren. Así. ¿Era este o era un color como durazno? Había dos ocejitos. Y dije voy a comprarle esta. Como que se ve más fiestera. Y bueno. Le compré este. Se ve grueso. Se ve bueno. Y viene con una... Con una vincha. Entonces es este vestidito. Vamos a ver si le queda. Le he comprado de cuatro años. Y como la de más flaquita. Otra media para tu Ana. Porque tu Ana todas sus medias panty. Amigos. Le quedan chiquititas. Son de su edad. Pero no le quedan. Y a tu Ana le he comprado este. Miren. De tu Ana si es más grande. Hasta a mí me queda. Este. Parecidos. Pero de diferentes materiales. A ella le he comprado rosita. Porque no había el rojito. Pero a ella le gustan estos colores también. Entonces es como de balerina. De ella si no ha traído ni vincha ni nada. Así nomás. Pero tengo uno que le puede dar como... Como así, ¿no? Entonces. Este vestidito así con tul. A ella le gusta mucho que tenga tul. Y al turco le compramos. Esto para la espalda. De estas bandas calientes. Porque pues este. Le doblía mucho. En la otra tienda donde compramos los vasitos. Compramos esto que es para ponerle té. Y no estar como sacando. Se le puede poner. Miren. Así. Había cosas en oferta. Pero no me puedo llenar de muchas cosas de Navidad, amigos. Hemos comprado estos dos cajitas para... ¿Cómo se llama estos? Palitos para limpiarse las orejas. De algodón. Este es un desodorante. Compré en una tienda buscando mi crema para el pelo. Encontré la crema. Pero está súper caro en una tienda. Y dije. No. Voy a cambiar. Esa misma marca. Pero otro acondicionado. Me compré. Me compré esto. Miren. Estos maníes que son súper picantes. Dice. Los compré. Estaban en oferta. Este es el shampoo que he terminado comprando. No. La crema. Porque el shampoo si lo encontré del otro. Pero no. La crema está agotada en todos lados. Entonces me compré este. Lo otro, amigos, que ha sido como ya mi regalo de Navidad. Este. De mí para mí. O para toda la casa. No sé. Más para esto a mí, ¿no? Porque es algo para la cocina. Está súper envuelto. Todos los años salgo en colecciones. Y miren. Siempre quise uno de estos. Que son así. De estos que son para guardar galletitas. Si yo lo quiero. El otro no me da para galletitas. El otro me da como para caramelitos. Entonces aquí quiero poner galletitas. De todo un poco. Así de cositas como para tomar con café. Con leche y así. Lo compré en este diseño. Y la verdad que. Es bien grande. Y lo voy a poner en la cocina. Miren. Ahí dice. Feliz año nuevo. Entonces pues. Este es lo que había comprado. Este ya ha sido como. Mi regalito para mí. Porque siempre todos los años lo veo y lo quiero. Entonces. Eso es todo lo que hemos comprado. El día de ayer. Y nos venimos rápido a la casa. Porque el ojo, amigos. Esto es que les digo que me pica, que me pica. Y si voy a estar agarrando cosas. Y luego voy a estar frotando el ojo. Pues me va a doler. ¿No? O sea. Se me va a infectar. Por eso nos venimos ya rápido. Y pues ya. Directo a dormir. Estaba bien cansada. Como que el ojo se me cansa. Y trato como de irme a dormir rápido. O me pongo mis gotas. Entonces tuvimos que venir. Fue todo lo que hemos comprado. Fui más por los vestiditos. No tanto por estos adornos. Ni nada. Pero como ya lo encontré. Y lo quería. Y estaba con descuento. Pues aproveché en comprármelo. Estaba con 50% de descuento. Entonces está bonito. Está. Es bueno. Esa marca es muy buena. Y pues es la que tenía más como adornitos. ¿No? Hay muchas cositas. Pero luego ¿dónde las voy a guardar? Yo creo que esto en cambio. Lo puedo guardar. Pues más fácil. ¿No? Uno solo. Y no voy a tirar tampoco este plástico. Porque cuando pase la Navidad. Lo voy a usar. Y el truco me dice. Si tú quieres comprarte otras cositas de estas. Así como tener tus cositas de Navidad. Porque ¿saben qué me gusta? Hay que hacer el seguimiento a esa tienda. Y cuando pase Navidad. Año nuevo. Lo van a bajar más de precio. Y pues ahí te puedes comprar a más barato. Más bajo el precio. Te puedes comprar tus cositas. ¿No? Porque saben que me gustan mis cosas de Navidad. Como para que se vea. Se sienta la Navidad. Pero tampoco muchas cosas. Manteles y cosas que no he comprado. Me gustan más que sean colores enteros. Entonces bueno. Esta ha sido la decisión. Voy a guardar todas las cositas. Ya te les enseñé. Yo guardé todo. Estoy cambiada. Porque quiero ir. Y pues. Tengo cosas que ir a comprar. Para la cena de hoy día. Entonces no se me ocurre. ¿Qué puedo hacer? Pero quiero un pollo. Voy a comprar un pollo. Y lo voy a meter así entero al horno. Lo voy a sazonar bien. A por lo menos una hora. Dos horas que quede como reposando. Y como es para la noche. Pues ahí lo voy a. Lo voy a este. ¿Cómo se llama? A hornear. Y para el turco. Para mí. Voy a hacer también puré de papas. Voy a buscar papas. El turco ha hecho compras también en la sala. Y compras. Hemos pedido compras online. Pero hay algunas cosas que tengo que ir a comprarlas. Y yo mismo. Voy a salir tal vez. Voy a ver. Entonces. Pues es lo que hemos comprado el día de ayer. Vamos a ver qué tanto hacemos hoy día. Porque son ya. Mediodía. Ya es tarde. Es mediodía. Tuana también ya está acá. Y. Y pues ha llegado también la leche. Que es de larga. Que le traen todos los meses. Vamos a desayunar. A almorzar. Y. Pues hoy día subía libre del turco. Ya saben que él va a estar aquí. Se puede que con mis hijas. Lo que sea. Y yo puedo hacer algunas cosas que me faltan. Vamos a la sala. Para enseñarles. Lo que vamos a comer hoy día. Va a ser nuestro desayuno. Almuerzo. Amigos. Habíamos estado varias horas sin electricidad. Pues me quedé sin hacer nada. Quería hacer la limpieza de la casa. Como rápido. Algo rápido. Ya tenía. Miren. Todo listo para que el robot empiece a hacer su trabajo. Por aquí también. La hacía. Y me quería ir hacia la compra. Ya sé lo que voy a hacer hoy día. De cena. Voy a hacer un arroz turco. Que se parece al arroz árabe. Pero también tengo la curiosidad de comer como ese arroz árabe. Hola. Diles. Hola. La hora está un poquito agripada amigos. Así que pues está como llorosa y así. Pero bueno. Este. Ya me siento un poquito mejor del ojo. Los puntos me duelen como les dije. Pero cada vez que me pongo las gotas. Estoy como nuevando así. Así quiñando el ojo. Y pues nada. Tomamos el desayuno rápido. Llegaron algunas cosas que el turco pidió. Pero no ha comprado papas. Quiero hacer una ensalada de papas. Quiero hacer un pollo al horno. Que voy a ir a comprar ahorita mismo. Y lo voy a hacer rápido al horno. Pero lo quiero dejar reposar por lo menos una hora. Aunque sea para que agarre el sabor. Una ensalada de papas. Voy a comprar frutos secos. Quiero comprar también algunas cositas. Así como los este. Los rollitos estos de hojas de parra. Lo que pueda encontrar. Mientras más cosas mejor. Porque esta mesa va a ser peruana, turca. Algo así. Va a ver de todo un poquito. Y quiero comprar un vinito. Un vinito. Unas cervecitas. Como para hacer un brindis. Y algo así. Entonces el turco hoy día va a llevar a su control al gato. El gato tiene hoy día su control. De eso de que le había salido la sarna y esto. Pues le está funcionando. Pero ya se le acabaron todo lo que es su tratamiento de pastillas. Entonces vamos a ir a llevarlo otra vez. Y luego de ahí. Nos vamos a ir a hacer las compras. Quiero que me ayude. Porque. Pues van a ser varias cosas. Quiero comprar. Como les digo. Bebidas. Quiero comprar papas. Un poquito de frutas. Verduras. Por aquí. Cosa que no se puede hacer. Pedido por internet. Porque a veces no te traen a lo que tú estás buscando. Pero como les digo. Me quedé con las cosas así como hacer. Quería hacer las galletitas. Pero eso lo vamos a hacer ya volviendo. Porque las galletas son ya hechas. Y voy a comprar también un paquete de chantilly. De esos que vienen ya listos. Porque pues quiero que ellas. Las niñas también decoren un poquito. La verdad que hoy día. Como hemos comido tarde. Vamos a aguantar hasta más rato. Como para poder cenar y todo. A lo mejor también seremos antes. Pero. Como que quiero avanzar todo eso. La casa está limpia. Pero quería que pase el robot. Para que todavía esté mucho más limpio. Así que es lo que voy a hacer. Voy a mandar a trabajar el robot. No quiero hacer tan largo este blog amigos. Cuidado. Cuidado. Ay el robot. Ni el robot tiene batería. Se quedó parado también aquí. Vamos a ponerlo aquí para que cargue rápido. Es que. La verdad que sin electricidad no se puede hacer nada. Bueno ya lo puse. No tiene batería. Miren se había apagado también esto. Voy. Sí. Va a cargar. Y también lo que voy a hacer es buscarle una macetita para estas rosas. Miren. Le abrí un poquito pero no tiene maceta. Entonces voy a ir a buscarle una maceta. Para que no esté así toda. Por toda la desparramándose. Pero en general estamos todo como pues a tiempo. Menos mal. Son las 4 de la tarde. Va a ser aproximadamente. Yo me recogí el pelo. Quería ir a la peluquería. Para ver si me podían hacer algo. Pero no sé si me va a alcanzar el tiempo ya amigos. Yo creo que me voy a llegar. Me lavo. Y me paso rápido la. ¿Cómo se llama esto? La alisadora y ya estaría lista. Lo que no voy a poder es maquillarme con los ojos. Pero sí me voy a poder poner un poquito de base. La alial. Un poquito así. Como para no salir tan destruida. Y bueno pues así. Así vamos en este día. Voy a esperar que el robot ahora también cargue. Igual. O voy yo o va al turco. Vamos a ver. Dejamos encargados a mis hijas con mi cuñada. Para que sean en un solo sitio. Y luego al regreso ya pues la traemos. No vamos a ir con carro ni nada. Vamos a ir como a caminar. Porque las tiendas están cerquitas. O sea vamos a ir a veterinario. Y luego al frente está mi cuñada. Y al tras de la casa. Y después están las tiendas. Entonces vamos a hacer un recorrido así. Y nos venimos todos a la casa. Y ya están cambiaditas. Así que eso va a ser mucho más rápido. Amigos. Me acabo de poner esta banda en el ojo frío. Fui a la farmacia. Porque como voy a cocinar. No quiero que me vaya a salpicar. Entrar alguna cosa al ojo. O el vapor mismo. No sé. Cualquier cosa. Para estar más tranquila. Porque la verdad que el ojo también se cansa de estar abierto. Entonces para que hoy día descanse como un poquito. Y luego cuando ya empezamos con la celebración. Y las cosas. Me lo voy a quitar. Así estoy más tranquilo. No sé. Porque al estar ahí parpadee, parpadee. El ojo se me pone más rojo. Entonces. Ya son las. Oye se fue la luz. ¿No ves que? Y la hora que tengo en mi. Mi crono sea mal hora. Son las 6 y 12. Vamos a ponerle la hora. 6 y 12. Son las 6 y 12. Estamos a buena hora amigos. El truco se ha ido a la peluquería. Así voy a cortar el cabello. Para que también esté guapo. Y pues este. Lo que nos vamos a poner a hacer ahorita. Primero. Primero. Es que voy a dejar reposar un poco el pollo. Voy a hacer pollo. Y le digo al turco. El turco me dice. No cocines. Te vas a hacer mal. Que no sé qué. Le digo. Pero bueno. O sea. Hay que hacer la cena de navidad. Entonces lo que voy a hacer es un arroz turco. Quería hacer el arroz árabe. Que la verdad que. A mí nunca he comido el arroz árabe en Perú. Porque mi familia es más de comida. ¿No? De muchas cosas como árabe. Y ensalada de manzana. Y eso. No les gusta la verdad. Las mezclas. Pero este. Quería hacer uno para mí. Para yo probar. Así que tal vez voy a hacer para mí. Aparte un poquito para probar. O al final solo hago el arroz turco. Voy a ver. Voy a ver. Porque se parece mucho al arroz turco. Pero me da curiosidad. He comprado Coca-Cola. He comprado. Este. Almendras. Porque se echan pecar. Pero voy a ponerle almendras. Le voy a poner este. Pasas. Le voy a poner gaseosa. Mantequilla. Bueno. Ahí más o menos he visto como es que se hace. Así que. Voy a intentar como se hace. También voy a hacer una ensalada de papas. Voy a meter un pollo al horno. He comprado un pollo pequeñito. Miren. Que lo voy a dejar reposando. Marinando. Tengo ahí ají amarillo. Ají pan. Cosas de Perú. Bastante ajos. Comino. Pimienta. Un pollo así. Al horno. Y. Pues. Este. Una ensalada de papas. Que las ensaladas de papas no pueden faltar en navidad. Y luego. Voy a hacer el chocolate. También. Quiero hacer el chocolate. Desde temprano. Para ir como tomando. Y va a caer a pelo. Porque aquí hace frío. En Truquillac. Fuimos a comprar a la tienda. Y hace un frío. Que no se imaginan. Entonces voy a hacer chocolate con el cacao que tengo ahí. Le voy a poner clavo. He ido a comprar clavo. Tengo canela. Y también vamos a hacer. Miren. Estas galletitas. Ahora está dormida. Está un poquito malita. Así que vamos a hacer estas galletitas con tuana. Ya de una vez la vamos a ir a meter. Porque para que se enfríen. Y ya la pueda decorar. Y ya cuando se levante la hora. Pues la decoré. Compré mantequilla. Esto. Lo tengo aquí. Como a temperatura. Para poder hacer las galletitas. Porque se necesita. Mantequilla. Y leche. Una cucharadita y media de leche. Nada más. Y pues ya se puede hacer. Esto me va a salvar. La verdad. Bueno. Ahora lo compré. Y ahora que he ido a la tienda. No hay ya de este paquete. Así que voy a hacer esto. Son chispas de chocolate. Pero yo lo voy a hacer con formitas. O sea. Esta es la más helada de la galleta. Lo que tenga que salir y que salga. Igual va a haber panetón y todo. Entonces va a haber bastante comida. Entonces voy a hacer la ensalada de papas. Voy a ponerme. No. Primero lo primero. El pollo. Voy a poner a curtir esto. Y pues ahí les voy enseñando. Luego tengo que ir a decorar. Tengo todas las cosas. Amigos. Menos mal llegó la luz. Porque si no hubiera llegado la electricidad. Seguiríamos a oscuras. Entonces pues así. Así vamos. Ya compramos las cervecitas. Compramos vino. El truco he comprado dos vinos. Uno es de framboy. Esa creo. Y el otro es vino pues rojo. Normal. ¿No? El tinto. Y pues acá hay cuatro cervecitas. Que no queremos tomar la verdad mucho. A lo mejor tomamos. A lo mejor no tomamos. Pero bueno. Vino sí. Vamos a brindar. Por esta navidad. Y bueno. Voy a sacar las cosas que tengo aquí dentro del horno. Para poder hacer las galletitas y todo. Así es como se ve. Miren esto amigos. Se ve súper lindo. Entonces quiero dejar como todo ordenadito. Por ahí está tu Ana. Por ahí está el negrito. A Nero le dio frío. Por eso ha vuelto bien rápido. Está echando mis cancioncitas. He puesto por ahí. Y nada. Vamos a hacerlo rápido todo. Para transformar la casa. Porque la mesa la vamos a usar para hacer las galletitas. Y luego de eso limpiamos bien. Y ponemos ya el mantel. Y empezamos a decorar. Ahorita les enseño como es que tengo la idea en la cabeza. De que quiero hacer. ¡Suscríbete! 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 el día de hoy para nuestra cena de navidad, ya nos tomamos la foto respectiva, las niñas ya están cambiaditas el truco está por aquí al negro no le duró nada la ropa, pero igual le vamos a compartir algunas fotitos miren este era el outfit del negro pero ya se lo sacó, no aguanta pero para la foto quedó muy bonita así que ya se lo estaremos compartiendo por Instagram las fotos que nos hemos tomado el día de hoy y pues ya, es lo más que hemos durado hoy día aquí están, aquí están Feliz Navidad para todos, para la familia, amigos todos, todos aquí está, ponlo, que le pongo, se le ha salido Feliz Navidad hoy hemos hecho un montón de cosas y entre ellas le quiero enseñar nuestra mesa de este año pues con las cositas que ya tenemos ya saben que de cada Navidad van saliendo cositas y pues no es necesario siempre estar como comprando mucha cosa entonces este año los platos que he puesto son estos miren, son unos platos que mi suegra me dio cuando me casé y lo único que he comprado de toda esta mesa son estos adornos para para poner las servilletas como unas servilletas no sé cómo el nombre tendrán son unas perlitas que me parecieron son súper bonitas ya las servilletas las tenía las servilletas ya las tenía así que miren he puesto todo esto no he querido poner como muchas cosas tampoco para que no se vea como que es muy sobrecargado esto que ya lo tengo también las velas las compré en Ikea la vez pasada que fuimos hace un mes atrás creo algo así y pues así se vería nuestra mesa amigos es rojo este año todo es rojo y pues así le he puesto unas copas ahí para las niñas vamos a sacar espero que les guste cómo ha quedado nuestra mesa el día de hoy y nada vamos a enseñarles ahora hicimos unas galletitas las galletitas que hicieron las niñas quedaron así miren han quedado las he puesto en este platito que es de arbolito aquí aún no he terminado de hacer lo que es la chocolatada lo voy a hacer en un ratito porque todavía primero vamos a comer hice un poquito amigos de arroz árabe según la receta que vi pues vamos a probar con Coca-Cola y este es un arroz turco normal porque te vamos a comer aquí llegó la comida vamos a comer cofte a la parrilla que hemos pedido para que pues se haga mucho más fácil pero también hice un pollito miren aquí está el pollo al horno lo tengo aquí hice un pollo pequeño para pues soy solo yo no somos muchas personas así que pues aquí está vamos a servir y ahora les enseño cómo queda y ahorita sentaditos todos Feliz Navidad Feliz Navidad para todos Feliz Navidad mis amores saludos Feliz Navidad amigos vamos a empezar amigos con nuestra cena yo me puse este arroz árabe voy a probar primera vez y el pollito al horno ensalada de papas también hicimos bueno arrocito turco cofte que hemos pedido y pues pan no puede faltar también tenemos por ahí una ensalada y hasta postre ahí así que vamos a empezar con nuestra cena buen provecho amigos afietos 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 feliz navidad feliz navidad para todos amigos esperamos que todos hayan tenido una bonita navidad que en familia en paz amor y en unión ¿no? que es lo importante así que les deseamos feliz navidad buen provecho afietos amigos ya pusimos los regalos debajo del árbol yo acostumbro entregarlo los días 24 de la noche cuando va a ser las 12 y ya faltan 10 minutos nada más para que sean las 12 y pues este Tuana Lara el turco yo todos estamos mal yo tengo lo de la operación yo estoy mejorcita pero a Tuana a Umid y a Lara les ha dado gripe que están ahorita pero en lo peor ya el turco se cambió de ropa me dice estoy bien incómodo como que quiero irme a dormir le digo vamos a entregar los regalos a las niñas tomemos el chocolate caliente que le va a caer súper bien porque está calientito ¿no? ahorita recién lo voy a hacer porque pues me puse a recoger ya llegaron los regalos ya llegó papá Noel son amigos miren faltan 4 minutos para para las 12 muy bien Lala abre abre saca y saca los papel no se le ahhh tiene un lugar las bolas se le haré ¿te gusta? muy bien madre ¿qué es? muy bien ahhh es una caja ¿cómo es esto? un casiero un cajero para cajera ¿no? ay bien tiene para pesar tiene para comprar vamos a abrirlo ¿ya? ya vamos a abrirlo voy a ir al abrir ¿bueno vas? 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 amigos ya se levantó tu Ana y como seguimos aquí jugando con Lara va a abrir su regalo Lara es la que quería abrir ya el regalo yo no sé que ya lo iba a abrir mañana pero se levantó ya se levantó ella ha visto otro ya se levantó ya sabemos en quién le estaba quedando bueno que ya los otros patines ya no le quedan a ver A ella le gustan A ella le gustan los colores así fuertes Fosforescentes Pero ahorita ya es tarde Ya no puedes jugar Mañana Mañana ya que lo pruebe Los otros patines que tiene amigos O tu CX se va a quedar Grandes Hasta la número 38 se estira Yo también puedo ahora usar esos patines Me voy en caldo Me voy en banda Ahorita está chiquito madre ¿No? ¡Negro! ¡Tú no tienes regalo negro! ¡Negro! Negro no tiene regalo Ahí está la basura que se va juntando Sí pero para que Ahora se ponga nada más porque no va a jugar Ya cuando va a jugar Pues ya que se ponga Saca una cara de eso Y todos están enfermos amigos Ahora está con gripe Con gripe Con gripe Todos tienen gripe Le gusta Ese tiene un micrófono Y puede hablar A ver dile Hay que vengan a comprar ¿Está bonito? Sí Bueno amigos Así es como pasamos esta Navidad 2021 Espero que les haya gustado Todo lo que les he podido compartir el día de hoy Ya todos están descansando aquí por casa Son las 2 de la mañana exactamente Les hice un en vivo para saludarlas Y dejar pues mi mensaje de Navidad Para ustedes Mandarles todos esos buenos deseos Y ahora nos vamos a ir a dormir Porque ya estoy que no aguanto más He dejado todo limpio Aquí medio recogido Mañana termino de limpiar Y no se puede hacer ruido Así que nada Me despido Y deseándoles de nuevamente Feliz Navidad Y un próspero año nuevo amigos Nos vemos en el próximo video Gurus shirus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!